Música Música De amor es mi negra pena De amor Es que estoy sufriendo Valor Le pido yo al cielo Y adiós Que me dé consuelo No debo pensar siquiera Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Música 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 No debo pensar siquiera Que pagues maldad Que pagues maldad tan grande Yo puedo sufrir mi pena Y no pensaré Y no pensaré vengarme Si Judas mintió besando Y Dios perdonó Y Dios perdonó llorando Que puedo guardar en mi alma Si no es mi dolor Si no es mi dolor De amor Es mi negra pena De amor Es que estoy muriendo Música Didierusuga Las mejores viejotecas Música